En este momento nuestro dado se está tirando, se está tirando. En este instante la suerte está en manos de otros. La suerte está. Ahora de nuevo la expectativa se hace larga. No se hace larga. No se aflija mi amigo, eche para adelante. No se aflija mi amigo, eche para adelante. En este momento nuestro dado se hace larga. Que no me falle ninguno, aquí estamos para morir defendiéndolos en el nombre de Dios. No se aflija mi amigo, eche para adelante. 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 No se aflija mi amigo, ac ia comina. No se aflija mi amigo, eche para at взять de a la suerte.